Reglas para pedir crédito Infonavit. Se requieren 1,080 puntos para tener derecho al crédito. Antes serán 116, pero la evaluación es más amplia. Ya no será necesario cumplir con 8 bimestres continuos de cotización. Ahora se piden solo 4 meses. Se amplió el acceso al financiamiento para personas que antes fueron derechohabientes y que hoy ya no cotizan para la institución, pero tienen saldo en su subcuenta de vivienda. La edad límite para solicitar el crédito sin que disminuya el monto máximo es de 55 años. Antes serán 49. Si bien las reglas ya están vigentes, empezarán a aplicarse conforme los créditos existentes se vayan adaptando a ellas.